y nos encontramos con una canción que esta es ya nuestro hit no es un hit mundial no es un hit nacional pero es un hit que encontramos en las comunidades a través de los dios pensar que es hit porque tiene muchos cover muchas versiones está versionado por varias varias varios grupos es una canción de origen en vera recordemos que las tradiciones aquí las culturas son en vera cuna tulle y senú en nuestra población antioqueña pero a medellín vienen poblaciones de todo colombia en realidad no solamente las antioqueñas quieren aquí se encuentran poblaciones organizadas a través de los cabildos distintas de presencia nacional esta canción ese hit se llama pata chuma o para chuma en fin VHS video historias sonoridades esta propuesta del centro de desarrollo cultural moravia nos invitan a explorar la música indígena a través del proceso de la migración el proceso de el desplazamiento a la ciudad de medellín a su área metropolitana y una cultura una comunidad viene con su música una música que para nosotros no es tan corriente tan usual no está tan presente toca escarbar escarbar rascar un poquito para llegar allá y empezar a encontrar pistas y tratamos de encontrar ese hit que tanto hablamos en estos vídeos para explorar de ahí otras músicas y escudriñar un poco la experiencia musical que está detrás de esta cultura las músicas indígenas muy interesantes en colombia hay población indígena desde siempre en antioquia también marginados hacia el lado occidental y el tema de la marginalidad y de la invisibilización son temas importantes que tienen que ver con estas músicas que son muy de un espectro rural y que son otras estéticas muy diferentes a las estéticas muy estéticas musicales que estamos acostumbrados a disfrutar recordemos que para nosotros la música además del orden del disfrute y del entretenimiento y las músicas tradicionales repito y subrayo tradicionales que tienen que ver con las comunidades indígenas tienen otra función social distinta a la nuestra entonces ahí estamos hablando de niveles de escucha y apreciación musical diferentes lo que no quiere decir que la música indígenas y las experiencias musicales indígenas no tengan otros niveles pero lo más importante y sobre todo lo que ha mirado un poco la etnomusicología la historia los estudios miran mucho hacia la tradición musical indígena el relato histórico de la música siempre ha puesto la población y la música indígena en la ecuación de todas las músicas naciones de gran parte de las músicas nacionales entonces en ese proyecto de mestizaje que es también una una manera de contarse colombia del siglo 19 o de tratar de construir una idea de nación una nación mestiza siempre incluye el aporte indígena y lo pone casi todos los géneros hay uno de ellos es el vallenato con sus tres componentes el componente indígena el componente negro componente español o en las músicas por ejemplo en la cumbia e incluso hasta en el bambuco siempre está y se hace esa mezcla una música mestiza y está en el relato de la historia colombiana pero la música indígena no es eso eso es el o digamos aportes mezclas y mestizajes pero hay que ir más para atrás y pensar la música indígena que es y que no es lo decíamos ahora es una música ligada a tradiciones a culturas propias que se ha desarrollado dentro de la experiencia propia de las culturas ustedes saben que la música está ligada estrechamente a la sensibilidad a la visión del mundo y a la cosmogonía de una población y eso sucede con todas las culturas indígenas en colombia y esa música ha tenido su historia su desarrollo y se ha construido una serie porque son muy 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 diversas en realidad hay varias familias musicales y varias experiencias musicales indígenas primero que todo ligado a una experiencia tradicional y a una experiencia ritual a una experiencia ceremonial y una experiencia colectiva muy a lo ligada e inclusive indisociable a veces del baile y más allá también de las músicas tradicionales de las músicas rituales de las músicas sagradas está una música que también permea la cultura indígena y es la música del disfrute que no podemos negarlo y eso ha pasado a través de las músicas campesinas y encontramos ciertamente un estilo de música indígena muy ligado a un mestizaje con músicas lo que llamamos más o menos música campesina con el ritmo los ritmos campesinos y se interpretan con algunos instrumentos a veces también tradicionales indígenas y en las lenguas propias de las comunidades y es un punto que hace dar un paso y que aleja un poco de todo esta rama de toda esta gama de músicas tradicionales y nos ubica también en unas músicas que tienden hacia otra experiencia musical más cercana a la nuestra y el hecho de moverse y llegar a medellín también pone esa música en relación con la ciudad y vamos a ver qué pasa porque la llegada a la ciudad y la experiencia urbana no dejan las cosas como estaban se han escrito libros se han investigado en las poblaciones o sea que hay un interés universitario desde quizá la endomusicología pero a veces a nosotros nos interesa ir más allá de la endomusicología y nos gusta la el tema de las músicas populares y las músicas urbanas que a veces es deja un poco de lado por la academia por pensar obviamente temas más importantes o de más peso de más valor social el caso es que la música indígena también está permeada por toda la experiencia de las músicas colombianas y sin ser propiamente lo que llamaríamos música indígena ligada a una tradición pues si tiene una cosa interesante y es que el vallenato por ejemplo la cumbia han también impactado a las poblaciones y hay vallenato de comunidades indígenas cumbia de comunidades indígenas indígenas nos parece delicioso esa mezcla esa interrelación musical explorando estas músicas indígenas entre esta especie de diferencia entre los tradicional lo popular lo campesino en fin es difícil a veces encontrar encontrar las relaciones de todas maneras la música indígena si se pone la cultura indígena si se pone un contexto urbano con el riesgo que es el riesgo que tienen inclusive lo manifiestan las comunidades indígenas de perder su cultura de aculturarse de donde sucede también un proceso de transculturación en fin todo lo que queramos pero si una población decide o un grupo decide instalarse en medellín lo que sucede también con la música del pacífico las músicas cambian las músicas evolucionan las músicas tienen que seguir su camino a salvo que quieran quedarse como una manifestación folclórica o en la memoria pero si no la música sigue ese camino y ahí encontramos por ejemplo y nos pareció muy interesante como con la música del pacífico el hip hop factor el factor hip hop o la conexión hip hop e inclusive encontramos proyectos un proyecto interesante que explora el hip hop a través de la lengua en vera y suena bastante interesante y es un paso más no sé que cómo lo verán por ejemplo las poblaciones indígenas si les parece interesante si les parece ya desnaturalizada en fin el caso es que el mundo sigue su agitado curso la música y las experiencias y las influencias siguen caminando y producen ese tipo de cosas viajamos entonces por esta experiencia musical en el territorio urbano la apuesta era pensar qué puede pasar con las músicas indígenas puestas en y la experiencia indígena puesta en un territorio humano como medellín veíamos que siempre estamos como en este juego entre la visión tradicional integración la posibilidad o la imposibilidad de integración la posibilidad o la imposibilidad de un diálogo en finalista esa atención ha existido y probablemente todavía existe para algunas personas y para otras no en fin la cosa es vibrante el caso es que las músicas indígenas están acá están instaladas a través de las poblaciones que que de donde vienen es una música que quizás esperamos que evolucione en ese contacto con una experiencia distinta que no necesariamente la desnaturaliza sino que va hacia adelante o va a encontrar otras maneras otros modos de todas maneras en función del lugar donde se encuentra de la experiencia de las nuevas experiencias que se generan sugerimos pensamos que lo interesante después de encontrar esta relación este choque a veces esta unión esta mezcla está a veces simbiosis a veces no está circulación la manera de encontrar un justo lugar es encontrar un punto encontrar un momento donde hacer una mezcla que sea musical y cultural y que esté basada en el respeto y en un diálogo de iguales sucede inclusive hay proyectos también ahorita contemporáneos como por ejemplo en bogotá más que todo en bogotá sucede porque también tiene otra experiencia indígena grande musical porque pues también es en la ciudad donde convergen mucho más que en medellín las comunidades y es por ejemplo el proyecto mucho indio hombres de barro que son muy semejantes como el mismo colectivo que exploran músicas indígenas hechas en una mezcla cultural explorando su relación con otras músicas entre ellas alguna con la música electrónica y genera una experiencia musical que mira para atrás mira para el pasado mira para lo que tiene la música indígena en su relación con la sabiduría ancestral con el ritual con una experiencia también mística en fin todo esto son proyectos nuevos experiencias nuevas donde lo indígena está en la ecuación y para finalizar un proyecto como en la experiencia de la orquesta filarmónica en vera está en curso no hemos visto todavía los resultados pero es una experiencia desde la música o desde un formato occidental para explorar las músicas en veras a través de la juventud de los niños de esta comunidad todo está por ver queremos seguir viendo y escuchando qué pasa en esta historia de las relaciones musicales indígena ciudad que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.